Señor Tamarro, ¿qué nos puedes decir de las más recientes acusaciones de las disidencias de las FARC y el ELN, que retoma al reclutamiento de menores, de nuevo, como táctica de guerra? Primero que todo es muy reprochable que se sigan cometiendo estos crímenes de lesa humanidad con el reclutamiento de menores. Hace 25 años nosotros entendimos que el camino de las armas no era. El ELN no lo ha entendido. Y frente a las intenciones que ha manifestado el grupo terrorista ELN sobre un cese de fuego bilateral, con miras a retomar los diálogos de paz con el gobierno, ¿qué piensa? La desvinculación de menores de 15 años debió suceder al comienzo de las conversaciones. Para que así el gobierno vea un gesto de buena voluntad por parte del Ejército de Liberación Nacional, es inadmisible que se siga reclutando menores para la guerra. ¿Ustedes cómo se llaman? Ignacio. ¿Cuántos años tenes? Doce. ¿Y usted? Tengo ocho. El año 30 me los llevo. Llévese en este chino. ¡No, no me lleven! ¡No me lleven! ¡Mi hermanito! ¡No me lleven! ¿Por qué le llevan a mi hermanito? ¿Por qué? Comandante Navarro, buenos días. Marco Chalitas, buenos días. Ya pasamos revista por unas dos o tres escuelas. Ya tenemos 20, 30 chinos, más o menos. ¿Listo? Ahí tenemos una guerrilla para dejar en esta zona. ¿De qué edad son? Están entre los 11 y 12 años. Y de ahí para arriba. ¿Listo, Marcos? Ustedes den la orden y que los traigan para el monte. ¿Listo, mi comandante? ¿Entendido? ¿Entendido? Comandante Navarro, buenos días. Buenos días. ¿Cómo va todo aquí en el frente, Manuel? Acuérdese que tenemos que incorporar a esta gente. Allí reclutamos a 11, comandante. Con esos chinos tenemos toda una guerrilla completa. ¿Quién los comanda? El chino Raúl. Tiene 15 años. Y ese chino salió, pero buenísimo, comandante. Acuérdese que tenemos que llenar esta zona de guerrillas. Entonces, en esa estamos, comandante. Antonio Navarro Wolf fue miembro del M-19 desde comienzos de la década de los 70 y ascendió en poco tiempo hasta convertirse en el segundo comandante de la organización. Fue bien conocida su amistad con Jaime Bateman y Carlos Pizarro. Durante sus años en el M-19, estuvo a cargo de la incorporación de personal a este movimiento. La mayoría no eran más que niños y adolescentes campesinos. Navarro fue reconocido por ser el principal reclutador de menores de manera forzada, sobre todo el Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El reclutamiento de menores de manera forzada es un delito de lesa humanidad, de acuerdo al marco jurídico colombiano. Quien reclute menores de 18 años o los obligue a participar en hostilidades o en acciones armadas, tendría una pena hasta de 10 años de prisión. Pero ni Navarro ni ningún integrante de esta guerrilla pagaron con cárcel este delito y ni siquiera se exigió el pleno reconocimiento de la responsabilidad en los crímenes cometidos. Aunque desde el primer momento Navarro estuvo a cargo de las negociaciones de paz de este grupo con el gobierno, excombatientes desmovilizados de esta guerrilla aseguran que un comandante clandestino quedó a cargo de conseguir dinero para las campañas políticas de Navarro y Petro después de la firma de la paz. Entre el 24 y el 25 de septiembre de 1989, en una reunión clandestina en Santo Domingo, Cauca, a la que llamaron Conferencia Nacional Guerrillera del M-19, Antonio Navarro Wolf exclamó Las armas del ejército serán para el M-19. La desmovilización del M-19 no será total. En septiembre de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá manifestó que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados. Aún así, Antonio Navarro Wolf se convirtió en político, gobernante y senador de los colombianos, pese a los delitos que lleva a cuestas.